Seguridad, expedita la llegada de la Universidad de Chile en el Camarín, Fabián está ahí haciendo calentamiento previo, Luis Murray, concentrado Vargas, autoridades del fútbol, Oscar Lindon, Don Calderón. La inauguración de las mangas en el Estadio Nacional en el ingreso de Colo Colo que con bastante antelación ingresó al campo de juego. Diría yo que hubo más partidarios de Colo Colo que de Universidad de Chile, pero llegando a medida que se ha ocurrido el tiempo, una caída, un foul le cobraron ahí al camarógrafo, los capitanes, Daniel Morón, Luis Murray, Iván Guerrero, el juez del partido. Y se inicia el partido con predominio del conjunto de Universidad de Chile en el arranque, pero después comienza a desnivelar Colo Colo. Jorge Conteras, y aquí estuvo a punto de sorprender a Sergio Hernández Vargas, una muy buena acción del coque. Lo que es típico en él, está permanentemente sabiendo la posición del arquero. Tracción de Gabriel Galindo a Pato Yáñez, vamos a ver las de abajo. Bien tarde Galindo. Echeverry, Javier Margas queda en base. Impresionante, la tomó pero en forma plena, la pelota no sufre ninguna desviación en su trayectoria y es un golaje. Es de movimiento, está bien que es una jugada de tiro libre, pero la pelota la agarra en movimiento Margas con violencia y se le va alejando a Vargas y no puede hacer nada. Y Colo Colo jugaba mejor, pero ahí aparece la U, Galindo, Fabián Estai, otra vez Fabián Estai, reclamaron penal, la gente de la U no nos parece observar alguna infracción. Y cuando Universidad de Chile emparejada el trámite, otra vez Echeverry para Yáñez con los pies, Sergio Bernabé Vargas y logra salvar Romero. Cabezazo de Gabriel Galindo ante cruce de Romero. Mirko Yossi dando instrucciones. Atención, la U volcada en ofensiva, gran pase de Echeverry. Juan Castillo, llegan varios al rechazo, Mora, el taco, el coque, no la agarra Echeverry, parece que va en una posición fuera de juego Yáñez, pero no es así. Vean ustedes, aparece Galindo acá abajo habilitándolo. Cuando ahí va a aparecer, ahí está, Galindo habilita a Patricio Yáñez y es legítima la posición de Patricio Yáñez para el 2 a 0 de Colo Colo. Media vuelta y gol. Desde otro ángulo, la misma jugada, la media vuelta de Patricio Yáñez con pierna derecha para el 2 a 0 para Colo Colo. Dos protagonistas del clásico, Echeverry y Yáñez. Otra vez Echeverry, por la izquierda, enfrenta a Cristian Mora, lo deja en el camino y exige a Sergio Vargas. Vean la jugada, ¿cómo se llama esa, Néstor? La Panamericana. La Panamericana. Le quedó un poquitito corta, pero de todas maneras siguió él con la pelota. Es que está en reparaciones. Ahí el pase Jorge Conchera, Juan Castillo, en otra llegada a Colo Colos. Final del primer tiempo. Aquí está la entrega del top gol del mes de octubre, Hugo Rubio. Ahí está el Lito Montes y Sebastián Bresiani entregándoles sus magníficos premios a Hugo Rubio. Y este chinito se metió la pelota, el bolsillo, la oreja, miren lo que hace. Luis. Levantó 10 minutos. Levantó 10 minutos. Claro que no tenía rivales, ¿eh? Es eso. Segundo tiempo y levanta la luz. Se lo pierde ante el rebote del tiro Romero Morón, Víctor Hugo Castañeda. Otra sutileza, Néstor. La gran jugada de... Marco Antonio Echeverry. Toda la técnica en función del equipo. La tarjeta amarilla a Eduardo Vilche traerá consecuencias a la Echeverry. Le pondremos la antiplánica. Le pondremos algún nombre, ¿cierto? Y aquí anulada esta conquista de Guevara porque estaba fuera del juego Ariel Beltrano. Iván Guerrero fue el que lo anuló, ¿eh? El juez de línea estaba en la última línea en el punto del tiro de esquina. Otra infracción de Vilche a Sky. Y como tenía amarilla, se ha expulsado. Y sigue atacando la luz. Se lo pierde Galindo frente a Daniel Morón. Mariano Puyol. Aquí está como... La infracción la comete Patricio Yáñez. Y vean ustedes en cámara lenta. Yáñez a Puyol. Vean cómo le cae la rodilla. Es lamentable. La lesión de ligamento va a tener largo tiempo. Desgraciadamente, Marco Echeverry para recuperarse. Luego un tiro libre de Puyol. Solo, solo, Patro Yáñez. Gran pase que lo considera. Gran gola. Se abrió la U. Se fue tanto en ofensiva que se desequilibró aquí. Juan Castillo y qué bien el Superman, ¿ah? Estai. Castañeda. Estai. Gran pase de Puyol. Y vean lo que hace Estai. Amagó tanto que... Ahí tuvo en primera opción el primer poste como para poder enviar. Optó por enganchar y ahí se complicó y perdió el gol. Otra vez Puyol por la derecha. Otra vez Puyol por la derecha. Nada que ver en el segundo tiempo de la U con el primero. Deleva frente a Morón. A todo esto. Y Escas reemplazó a Estai. La perdió Juan Castillo. Jara por la derecha. Puyol. Jara. Y está bien habilitado Ariel Beltrán. Volve a Morón y remata de zurda. Vamos a ver en la siguiente toma. Vean ustedes. Javier Marga, el número cuatro. Aquí, ahí es cuando sale la pelota. Javier Marga habilita absolutamente a Ariel Beltrán. No lo ve Morón, por eso que sale a reclamar. Pero está bien ubicado, legítimamente, a Ariel Beltrán. Está bien movilitado por Marga. Otra toma del gol. Y vean esto que Morón sale a reclamar y lo para Arturo Salá. Arturo Salá. Lo reconoció fue el partido Morón que le sirvió para no mostrar el amarillo. Que le muestran roja a Murri por la infracción a Pato Yáñez. Y quedan diez contra diez. Galindo, el centro. Y Jara es el que eleva en posición favorable. Marcelo Vega. Y Yescas. Y Guerrero ya había terminado el partido. Y los jugadores siguen jugando. Guerrero los deja seguir. Él va a salvar al guardalíneo. Vean lo que pasa. Remata Castañeda. Y ahí va Marga, se agarra la pelota. Lo que provocó un desconcierto y el enojo de alguna gente de la Universidad de Chile. Entre ellos, talá. Por la intempestida partida de Guerrero. Aunque pichó. Pero en forma poco enérgica, diría yo. Puede salvar al guardalíneo. Va Marga a consolar a Salah que quiere hablar con Iván Guerrero. Porque fue realmente poco habitual el término del partido. Menos mal que, para que no hubiese mayores incidencias, que no se produjo lo con el empate de la Universidad de Chile. Pero fue bastante atípica la forma en que terminó el partido Iván Guerrero. Hay un guardalíneo por ahí que tiene un acercado con Castañeda. Bueno, en el momento que le jugaron una pelota hacia la izquierda en la mitad de la cancha al jugador Illesca, yo toqué el silbato y termino el partido. Lo que pasa es que por el criterio me parece que el jugador no escuchó y siguió. La verdad que yo seguí tocando el silbato y no escuchaban y seguían jugando. Lo estaba buscando y aquí, en este clásico con bastante gente con la colina, me salió y por suerte ganaba el partido. Montenegro. Arriba Cernari. El talismán de la U, decía Sergio Lincoln. Apareció el parietal derecho de Cernari para inaugurar las cifras acá en el Nacional. La U, uno, colocó los ceros justo en el minuto 25. El comentario a cargo de Sergio Roberto Línicos. Vimos en la repetición la linda jugada de fútbol de Universidad de Chile. Estamos en la repetición. Está ya barco en el balón, ustedes van a ver lo bien que va a jugar Montenegro. Engancha para la derecha, le sale la comba y se mete entre Rafael González y Eduardo Herrera. Ah, es. Feliz. Va, es. Entra Crisosto. Crisosto. Gol. Julio Crisosto. Arremetió ante la presencia de Cerendero. Y en el minuto 28, anota la paridad para Colo-Colo. Julio Crisosto con Zurdan. La tiene Herrera. Taga lindo. Calindo. 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 40 metros. Nos tocó frío a todos. No pensábamos de que Calindo intentara desde ahí. Metió un cañonazo soberbio. Sorprendido Lara. Y gorro y te Colo-Colo. Colo-Colo. Orellana. Y gorra. Crisosto. Gol. Julio Crisosto. Julio Crisosto en la tercera cinta de Colo-Colino. En el minuto 39. Julio Crisosto, Sergio Lirington. Qué media vuelta. Qué derechazo. ¿Dónde la puso? Allá arriba en el rincón izquierdo. Los discípulos de Claudio Orgui. Y por cierto, todos los hinchas de la escuadra blanca. Carlos Humberto Caselli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Yo te diría que la Universidad de Chile tiene dos factores que jugar en contra de él. Primero, que no tuvo un hombre de área. Porque tanto Caneo como Salas se tiraron hacia atrás. A pesar de que en esta primera llegada del pase de Marcelo Salas es muy bueno. El Caneo que se cae, parece ser, cuando va a romper la red del conjunto Colo-Colino. Sin embargo, tropieza. Y es mene a quien llegue para evitar justamente que el conjunto azul abra la cuenta. Pero en sí, Chile no tuvo un hombre de área que le permitiera a lo mejor cambiar un poco el rostro de la U. Se jugaba fuerte y temprano. Moreira. Le pegaba a Jerez. Se desquitaba con Matías Fernández. Son las imágenes del superclásico del fútbol chileno por pelotas. Minuto 6. A cobrar. Luego de ser derribado el Mati. Allá pone, sí. Allá se logran todos en el último rincón del arco azul. Los salvos se levantaban de la gradería. Vitoriaba, no, Matías. Y el 1-0 de Colo-Colo sobre la Universidad. Hablaba con Gustavo Huerte y con Claudio Morgi. Ellos decían que el primer gol va a marcar un poco lo que viene en el partido a futuro. Va a marcar los minutos restantes que vienen del partido. Y el Colo con pelota detenida, quien consigue justamente abrir el marcado. Para algunos se agachó el portero Pinto. No tuvo la reacción adecuada. Remate. De Caneo atrapa a Claudio Bravo. Era la respuesta importante de los azules. Martínez. Minuto 26. Mancilla. Se la lleva el charfe. La U tuvo más la pelota. La jugó mucho más en el mediocampo. Pero tuvo menos llegada al arco de Bravo que Colo-Colo. Se apunta Fernández, Valdivia, le va a quedar a Gonzalo Fierro. Luego empujaba el Purranquino. No alcanza el gol con bola. Paul de Minas, Broguet. No se cobra y el de la U se enoja. Al partido de Broguet me van a buscar porque entró semi-lesionado a jugar. Es como decir peguenme. Yo no puedo hacer esas declaraciones nunca. Si no imagínate como hubiese pasado con Maradona, con Pelé, Jairzinho, Rebelino. Todos los grandes nombres. Y ahora se lo pierde Fierro por el sector derecho. Cobran off-site. Cobran. Se ha sido adelantado. Para nada. Un error del árbitro sustente que justamente corría por ese sector. Cristian Julio se llama. Después ya veremos si acierta o no en otra jugada polémica de este partido que revisaremos con el Chandy en el compacto del Superclásico. Adrián Rojas se enoja con Chandi. Serán protagonistas más tarde. Es un choque de fútbol. Le muestran a Marilla. ¿Era para Marilla? No. Yo te diría que Marilla viene también de fútbol. Riffo. Es el intento de Enríquez. Los defensas también llegaban a Riffo. ¡Para la puerta! Claro, con balones detenidos normalmente suben los centrales de ambos equipos. Para tratar de ganar a ese balón como Enrique lo gana. En esta oportunidad un cabezazo casi perfecto pero de lo que la saca de la raya. 1.36 error de Moreira. Remate de Mancilla. Fútbol afuera. Pudo liquidar del plano. Así que... Claro, qué increíble el trazado con la 1 los primeros minutos. Equivocaciones infantiles en la defensa conjunto azul. Y ahí es Mancilla quien se lo pierde porque le pega mal a la pelota. Drogue la lleva para Universidad de Chile. Juega con Salas. David Enrique es abajo. Se juega el... Salve con Colo. A lo todo Marcelo Salas. Llega bastante bien Enrique al cierre. A la cobertura que tendría que haber hecho el libre del conjunto de Colo Colo. Sin embargo, Enrique estaba muy despierto para jugar. Super clásico. Número 153 por pelotas. Lo revisamos con el chinito Caceli. Matías Fernández pasa entre todos. Claro, le tocó muy débil. Vemos, le hace un túnel. Al central y aquí, como riendo y cayendo, se le pega con la pierna izquierda. Sin embargo, no le pega del todo bien. Vemos en una de las figuras de la fecha. Matías Fernández. O Gonzalo Fierro, como dijo Orgi. Ojo, el Soto. Son candidatos para el concurso de hoy. Vamos ahí luego con el detalle. Primero, el terror que causaba con ese remate. Matías Fernández. Es una... Matías Fernández. Está mal hecha la barrera. Fue en esa jugada de Colo Colo. Cuando Matías Fernández le pega por fuera. Y casi, casi se le cuela justamente ahí al ladito abajo. Amarilla para Adrián Rojas. El anterior no lo había mostrado. En esta... Sí, lo que pasa es que fue clarita la falta. Va en contra de la pierna. Va en contra del jugador. La roba Jerez para Colo Colo. Y atención con esta jugada. Porque Matías Fernández sigue repartiendo fútbol. Y el propio Jerez se la deja. Y la sigue para que la sople. Para que la empuje. Para que lo vea un carrito. Y la mande a la valla. 2 a 0. Ganaba Colo Colo. ¿Está offside? No, ahí tenemos cómo marcamos nosotros la jugada. De los hombres de Colo Colo. No está en posición de adelanto. Entra bien habilitado. Está parejito, parejito. Con el Jerez. Ahí vamos a ver la reiteración de la jugada. Cómo están los dos hombres ante el arco. Por lo tanto, no está en posición de adelanto. Y es el segundo gol de Colo Colo. Lo reclamaba el portero de la U. Sin embargo, el gol de Mancilla es válido. Hay una recomendación FIFA además para los asistentes. En la duda, absténganse. Y ante una jugada tan milimétrica que desde a julio. Se abstuvo de levantar la banderola. Así descontaba. Y generaba sueños en los de abajo en la Universidad de Chile. En 1996. Hubo un droguete. Un tremendo signo de interrogación. Que se dejaba caer sobre el estadio nacional. El pase de Marcelo Salo espectacular. Sensacional milimétrico. Para que Droguete, justamente que estaba jugando como un hombre en punta. Como un delantero. De lograr tocar ese balón. Y el descuento para la gente de la Universidad de Chile. Que permitía a la U soñar en el segundo tiempo. De poder ver la posibilidad de igualar el clásico. Con la reiteración. No hay falta. No hay upside. Entra bien. La Uribe de Enríquez. Y el Droguete. Que celebra para su bar. Se esperaba una aludión azul en el segundo tiempo. Fue así terminada la primera etapa. Calientito el partido. Sobre pastos, ñuñoínos. Oye, luego tenemos una nota con Carlos Chandía. Imperdible. Una placeta desconocida. Muy lúdica. Por favor, no apagar la tele. Porque... Está tremendo. Así se fueron al dejanos. Este hombre que puede dar al Mundial. Que está séptimo. En la clasificación. Él tiene la ilusión todavía. Por lo menos. De arbitrar un partido. Del Mundial de Alemania en 2006. Así se fueron las acciones en la complementaria. Minuto 3. Chocó de arriba. Gravedo de Bravo al piso. Con Claudio Bravo. Desde que en los minutos 2 del primer tiempo. La tuvo la U. Minuto 3 del segundo tiempo. Fue la U. Quien empezó presionando al rival. Para completar a Bravo. Con el piso 4. Con el piso bastante bien. Es un hombre muy importante. En la parte defensiva. Con el respaldo de Bravo. Llega el guante de Bravo. Apenas. Vaya el candel. El empate. Al mismo lado del portero. Era su palo. El empate también a la obligación. Llegar y llegó. Jugada polémica en 8 minutos. Pidieron penal. Enrique sobre Marcelo Salas. Tenemos más ángulos chinitos. Claro. No es penal porque toma la pelota. Se toma la cabeza. Vamos a ver la reiteración. Es la pelota. Por lo tanto. No reclama. Marcelo Salas se queda. Levanta los brazos. Pero. No cobraba absolutamente nada. Y es Droguet. Una vez más. Para el sector izquierdo. Se cambió mucho de posición. Para complicar la defensa. Colocolín. Esperaba más de Salas en este momento. Lo que pasa es que Marcelo está tirando atrás unos 10 metros. Y necesitaba un hombre más arriba. Uno que pivotee. Que le va a jugar. Que le abra espacio. Y si no hace así. Marcelo no puede hacer buenos partidos. Bravo. Otra vez luciéndose a tiro libre de candelo. Aquí queda con 10. La Universidad de Chile. Minuto clave de partido. El 17. Adrián Rojas y otra amarilla. Manoteo a Matías Fernández. Chao. Le dijo Chandía Arán. Claro. Se le iba a Matías Fernández. La pelota por fuera. Se le va por dentro. Vemos la reiteración. Le mete el brazo izquierdo. Clarísimo. Al rostro. Ahí está. Lo ve Carlos Chandía. Muy bien. Tarjeta amarilla. Doble. Ahí vemos nuevamente. Como le mete el brazo izquierdo. Al rostro. Al alguno contrario. Y se va. A los vestuarios. Antes de los 90 minutos. Ya dice Moreira. Quien le entra fuerte a Valdivia. Vamos a ver la reiteración. Arriba. Ya había pasado la pelota. Y es tarjeta amarilla. Para el Indio Moreira. Lo esperaba la garra blanca. Lo gritaba el pueblo. Colocolino. Humberto Suazo a la cancha. Salud por Ranquino Mancilla. Generaría problemas Suazo. Mira. Llevaba apenas. ¿Qué? Según es en la cancha. Está pa... Lo habíamos visto en otros partidos. Le pega bastante bien por el área. Pero pinta una reacción espectacular. Al portero de la U. Evita el tercero. Y otro choque. Ahora le grabe con Marcelo Salas. ¿Querán? Nos va con la pelota. Se queda con la pelota. El portero Grau. Muy atento. A lo que estuviera pasando dentro del campo. Entrada de Moreira. ¿Me vuelve ahí? 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 Diálogo de Echandía con los jugadores. Como para enfiar un poquito. Y aquí vaya que estaba caliente el área. Enrique es otra vez sangrando el arco. Claro, una pelota muy buena. Mira, Marcelo Salas se tira atrás. Mete el pelotazo muy bueno para Droguet. Este le hace un... A Bravo, pero llega bastante bien Enrique para alejar. Ya van a ver ustedes que la rudeza de Echandía en el diálogo no es siempre igual. Luego la nota con el juez del partido. En su intimidad. ¡Remate de Pastor Masal! Cerca del travesaño. Claro, porque no podían ingresar. No podían ingresar fuera del área. Por eso, cuando Masal fue al prueba de media distancia, la pelota se va a pasar el travesaño. Meléndez. Echa 1-1. Con el árbitro del partido. Minuto 43. Jugada personal de Suazo. Cintura caribeña le llamábamos. Pasaba por todos lados. Le faltaba el remate. Falló la pincelada final. Quedaban dos minutos para el cierre. Todo bien. Los amagues. Es muy normal que los centrales pasen de largo cuando se la amaga de esa forma. Pero después le haga muy mordido. La izquierda. Y la pelota se va lejos del arco de pinta. Ojo con esta jugada. Pudo ser el empate azul. El remate. ¿Qué salga bien? ¿Con qué? ¿Con los muslos? ¿Con el bajo vientre? El cuento es que salva nomás. Lo salva. Todos mirábamos como junta las piernas justamente. Villarroel la raya de la portería. Para salvar Eibusa a lo mejor ha sido otro juego totalmente diferente. Le penó a Canido y a toda la familia azul. Luego llegó Marcelo Salas. Le dieron lo suyo al matador. Claro. Como no lo podían agarrar. Como jugaba siempre un segundo antes que el resto. Y aquí hay una jugada. La debo. En baños menores el fondo de la Universidad de Chile. Le va a sacar partido el chupete suazo. Tiene tiempo para mirar, para acomodarse. Escucha el grito de fierro. Y fierro que la manda adentro. 3 a 1. Ganaba Colo-Colo. Timbraba la victoria popular en el clásico frente al chile. Estaba sí y feliz por darle este merecido triunfo. Esta ganancia a la garra blanca. Primera vez dijo Celebro un gol tan emocionante con la hinchada de Colo-Colo. Lo que pasa es que hay que cuidar cuando la pelota sale y no cuando la pelota llega. Por eso hemos hecho la raya correspondiente. Para marcar que entra en buena posición. A pesar de que el pase va hacia adelante. Fierro venía justo frente al jugador de Colo-Colo. A este hombre que había ingresado recién con su habilidad. Logra que Ferro logre el tercero. Y la tranquilidad para la gente Colo-Colino. Se notó el balcambasura el bichiborio. Uno de los grandes problemas, a pesar de que el juego de Valencia tiene ya tantos años de fútbol. Le pasa la pelota a Valdivia. Y se aviva a Valdivia para jugar rápidamente en el tercer gol de Colo-Colo. Así termina el partido. Las emociones con mayúsculas las vivimos. En la siguiente nota de Clávera. Última revisión de los clásicos ochenteros. Nos vamos al 5 de enero de 1985. Torneo, perdón, claro. En este torneo extenuante donde Colo-Colo le gana finalmente a la U por 3 goles a 1. El primero de Cristian Saavedra. El no lo gol a los 39 del primer tiempo. Otro hombre de la cantera. Y Colo-Colo... Juan Gutiérrez anotaría el 2 a 0. Juan Gutiérrez anotaría el 2 a 0. Un vibrante preliminar. Acá en Uño, ahí va Martín Galvez. Y ahí va Martín Chogalvez anotando el descuento. Un partido que era relatado en aquella época por Pedro Carcuro. Y sobre el final hay un penal y un caudillo. El penal sobre Jaime Vera. Leonel Herrera, Herrera y el gol para Colo-Colo. Y Leonel Herrera anota el 3 a 1 en un partido que terminaría con distuos. Chupeto, Ormazábal lo veíamos ahí. Ahí está el Chupete. Entreverado en los líos junto a Pato Reyes. Claro, hubo muchos inconvenientes en ese partido entre Colo-Colo y la Universidad. Llegado a 32.000 espectadores en el Estadio Nacional. Cuando Colo-Colo, tras esta polémica decisión del árbitro Hernán, por mano de Martín Galvez, concreta la única cifra del juego a los 45 del segundo tiempo, con perfecta ejecución de Rubén Espinosa. Furnier solo la mira. Como el balón cae en tino, Carlos Daniel Tapia en el segundo tiempo marcador. Exactamente, Pedro. Es una interacción que la vamos a ver acá en cámara lenta. Carlos Daniel Tapia se las arregla para pasar entre Rubén Espinosa y Lizardo Garrido. Pero fíjense ustedes, ya lo lleva tomado Lizardo Garrido de un hombro y después lo empuja en el área, cayendo de bruces el argentino Tapia, produciéndose la infracción. Hernán Silva, no está muy lejos de la acción, tiene buen ángulo como para percatarse de que ya lo lleva tomado el número 3, Lizardo Garrido. Ya incluso lo empuja, desestabilizando y lanzándolo al piso. Al jugador Tapia, produciéndose la infracción que desgraciadamente no se marcó. Y esta es la jugada más polémica que ocurre justo en los 90 minutos. El centro de Rubén Espinosa y la mano de Martín Gallo. Bueno, estoy señalando justamente esta situación. Si viéramos que Martín Gallo participa en esta acción entrando con los dos brazos abiertos, creemos que su gesto es justamente el de tratar de... Es una acción normal de juego. De equilibrio físico. Pero va con el brazo derecho, que si usted está pegado, y el otro no intenta ni siquiera quitarlo. Porque él va con el brazo abierto justamente tapando la única pasada que tiene Rubén Espinosa por entre esos dos jugadores azules, para Guillermo Carreño. Y el jugador Martín Gallo, una vez más lo vemos en la reiteración, él entra premeditadamente con un brazo abierto justamente, y golpea la pelota, la deja y... Costumbre, lleno para apoyar al campeón chileno. Sorpresa para el tibio recibimiento de Colo-Colo por parte de la Guerra Blanca. Pasaron 10 minutos y vieron el quimate de los hinchas del cacique. Fuegos tartifiquen el bombo y un lienzo que resumía la estrategia popular. Super clásico número 157 de la historia. Y Colo-Colo que busca su triunfo número 68. La otra cara de Claudio Borri que luego va a comentar seguramente con alguna reflexión. Carlos Humberto Caselli, nos metemos en el clásico que parece no fue tan emotivo como se esperaba, aunque aquí vemos una tapada temprano, 9 minutos de Cejas, el arquero de Colo-Colo. Una muy buena jugada de Pinilla, que se tiene un poco atrás. La Universidad de Chile juega mucha gente en la parte defensiva, pero es enganchado, y el que se lo pierde ahí frente a la buena salida de Cejas, es el Chico Pinto. Como mira, como la tira el portero Colo-Colino, como no le permite al Juego de Rosur. Sintió bastante el partido, rogazo de Meléndez a Pinilla, se escuchó algo de audio. Tú lo viste, tú lo viste. ¿Tú lo viste, Carlos? Sí, claro, lo veo todo el mundo. El brazo izquierdo del Calo-Lemenenda, el rostro de Pinilla. Que se queda en el suelo, él dice que no, pero sí. Muy claro en las pantallas de televisión. Él dice abrir los brazos solamente. Apela después al asistente, Pinilla, ¿no? Claro, cobra la falta correspondiente, pero no hay tarjeta para el cuadral. Claro, eso es lo que buscaba el Pinigol. Ya corre el concurso también por pelotas en esta noche de Canal 13. Triunfará Eduardo Guambalente, Boco. Fuimos a su estreno frente a San Luis. Ustedes votan ahora, ¿cómo le va a ir al autodenominado gurú? En su estreno por el fútbol profesional. No partió muy bien. Mientras seguimos revisando imágenes del superclásico, Pinilla desafiaba otra vez a Cijas. Porque Colo-Colo presionó a la Universidad de Chile, pero en los últimos tres hombres de Colo-Colo quedaban muy atrás. Ya había un espacio ahí de 10, 15 metros que lo atravesaba bien la U. Se la jugaba a socias de entrada con la dupla Pipi, Pinilla-Pinto. Sin embargo, Sebastián no alcanzó a durar un tiempo. Quiso hacer un taco en el minuto 40. Se lesionó. Fue momento para la entrada del huevojo del Soto. Tirar el taco se desgarra el jugador de la Universidad de Chile. Ahí se toma la parte posterior de la pierna derecha. Y tiene que ser sustituido por Joel Soto. Uno de los seis debutantes en partidos de nivel, en clínicos de la U. ¿Tú crees que cumplieron o no los debutantes? Cumplieron. Si bien es cierto, la Universidad de Chile llegó en el primer tiempo. Colo-Colo llegó mucho más en el segundo. Sobre todo después de la expulsión del medio de la pista azul. Más experiencia en esta clase de choques. Tenían los Colo-Colinos. La pasión finalizó con el ingreso de José Luis Gérez. Muy buen pase, Hernández. Se cierra. Prueba el arco. Tapa Pinto. Luego su aso. Quimero de Abba. No da pie ni cabeza con bola. El arquero de la Universidad de Chile empieza a transformarse en la gran figura del clásico. Mantuvo el cero en su portería. Después vamos a ver un poco adelante cómo hizo tres o cuatro bajadas realmente espectaculares. Desde el primer minuto, Jerez. Sangüesera baja. En el cacique también David Enríquez. Waldo Ponce se ausentaba por región en la Universidad de Chile. Habitó estos dos sedios. El clásico de fútbol chileno. En los 11 minutos quería despedirse con Gloria. Arturo Vidal está pagando el punto. Extraordinaria la tajada de Pinto. La pelota que iba al ángulo. Sobre el izquierdo. Pero Pinto llega con la mano arriba. Desviando por un pelito esa posibilidad. Con el brazo derecho, mano cambiada. Extraordinaria la tapada del portero azul. Y muy bueno el remate del defensa Corocolino. Probaba Vidal. Ex Celia Punk. Notos. Patada y doble de Jorge Acuña sobre Villarroel. Chandía lo observa. Sanción extrema para el volante de la Universidad de Chile. Claro, se va Acuña. Queda con Dios Universidad de Chile. Después del partido, el medio campista azul le pidió disculpas a sus compañeros. Le pidió disculpas a la gente de Colo. Sobre todo a Villarroel. Le pidió disculpas al hinchado por haber dejado la U con 10. ¿Qué te pareció el arbitral de Chandía? Yo creo que no tuvo problemas. Es un hombre que maneja bastante bien. Que lo hizo bastante bien este clásico. A pesar de que hubo algunos roces interesantes. Lo supo arbitrar de muy buena forma Carlos Chandía. Un hincha de la U reprochaba que el codazo anterior que veíamos de Meléndez había quedado en sanción. Sí, indudablemente que sí. Lo dijimos ya al pasar, justamente cuando vimos la jugada. Pero fuera de eso no hay más. Pero fuera de eso no hay absolutamente nada. Vamos con Alexis Sánchez. Que se dejó ver en el segundo tiempo. Suazo va a quedar en diagonal frente a Pinto. En el achique gana el arquero. Nuevamente Pinto. Un achique muy bueno frente a Suazo. Probablemente le pega el otro palo cruzado. Pero el achique, el portero muy bueno. Un remate del chico Sánchez. Sigue transformándose en la gran figura. El portero de la U. Los equipos que tendrán acción este miércoles. Colo Colo frente a la América por Copa Libertadores. La U con Antofagasta. Saltaba más que todos. Activaba a resorte Miguel Riffo. Después de que la U queda con día. Riffo se va como un delantero centro. Todas las pelotas tenía. Y las gana casi todas. En esta se eleva más que cualquiera. Para meter el frentazo. Y la pelota se va muy cerca del vertical derecho de Miguel Pinto. ¿Una de las figuras del partido? Miguel Pinto, probablemente que sí. Y Riffo también por el otro lado, ¿no? De los que se lucieron sobre pastos del Nacional. Atención con esta jugada. En los 40 minutos. Quedaba libre Suazo. Tapaba Pinto. Ya saltaban. Los ciencias colocolinos. Pero se había marcado offside. Como dices tú. Tapadón del portero de la U. Porque si bien es cierto. Ahí está en línea. Cuando le pega. Hay un hombre de la U en el fondo. Pero la reacción del portero de la Universidad de Chile es extraordinaria. ¿Compartes el juicio del asistente o para ti no es cierto? No, no. Para mí no estaba. Yo había un hombre de la Universidad de Chile. Cuando le pega la pelota en el lateral de Colo Colo. Cuando le pega Vidal no estaba en posición de adelante. Antes por arriba. Ahora por abajo. Reacción del Riffo. Amenaza para Pinto en el arco de la U. Como la U tenía muchos pasos atrás. Colocó el suave probador de media distancia. Como el tiro de Riffo. Lado derecho y nuevamente el portero de la U. Mejores imágenes del superclásico del fútbol chileno. Ya vienen reacciones. Ya vienen más disparos verbales. Después del partido siguieron dándose los azules. Los salvos. Explícale a toda la gente por favor. ¿Qué le pasó a Millar en esta jugada? Se lo pierde Millar por una cosa muy simple. Le pega con la pierna izquierda a borde interno. Empezó de haberle metido a la pierna derecha. Con el borde izquierda a otra pierna. Uy, se ha sido el gol de Colo Colo. Se lamenta el payasito de Colo Colo. Porque está solo, solo, solo frente al arco. Le da muy mal a esa pelota. Casi con el tobillo de la pierna izquierda. Iba escalando calladito por acá abajo. La pierna izquierda. Hacia una despedida con honores Arturo Vidal. Le queda para la zurda. Le pega. Apenas fuera el remate del Colo Colo. Medio metro del vertical derecho se lo pierde. Se lamenta el juego en defensa de Colo Colo. Las situaciones de la jugada, como la garra llenida. Donde el arco y la comba no le permite a esa pelota entrar. Casi 60.000 personas se ñuñó. Para la versión número 157 del Superclásico. ¿No vieron goles? Sí se fueron después de declaraciones calientes. Incluso tras el partido. Partido correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo nacional. Colo Colo y Universidad de Chile ante más de 55.000 personas. Aquí el error de Pellegrini. En desinteligencia con Carballo. Que lo aprovecha Ramón Héctor Mané Ponce para poner la primera cifra. A 15 minutos de tiempo celebraba el pueblo colocolino. Uno para Colo Colo. Cero para Universidad de Chile. Que esa tarde formaba con Hugo Carballo. Johnny Ashwell. Alberto Quintano. Manuel Pellegrini. Vladimir Vigorra. Eduardo Peralta. Esteban Aránguiz. Juan Soto. Arturo Salá. Jorge Socias. Y Jorge Luis Guiso. Director técnico Luis Ibarra. Que sufría con este segundo gol colocolino. La aparición aquí de Luis Díaz. Para poner el segundo a los 20 minutos. Parecía tarde cómoda. Faena tranquila para Colo Colo. 2 a 0. Está arriba en el marcador. Sin embargo a los 31. Va a salir Neff. Observen. Se equivoca Neff. Se la da Peralta. Y Peralta aprovecha el regalo. 31 minutos del primer tiempo. 2 para Colo Colo. 1 para Universidad de Chile. Colo Colo. Esa tarde estaba con Adolfo Neff. Javier Santibáñez. Atilio Herrera. Jorge Espinosa. Gabriel Rodríguez. Luis Díaz. Edio Nostroza. Héctor Pinto. Ramón Héctor. Maneponce. Juan Carlos Orellana. Un equipo dirigido por Ferenc Puskas. Ferenc Puskas. El gran húngaro. Fue director técnico de nuestro país. El centro de Mané. El error de Peregrini. Y el tercer gol de Colo Colo. El autogol de hoy. Exitosísimo técnico de nuestro país. Que dirigirá el Villarreal en España. Se equivoca. Convierte el autogol Pellegrini. Y entonces la cosa está 3 a 1. Pero la U seguía viva. No se iba a rendir. Y allí aparece Alberto Quintano. Para poner a los 7 minutos del segundo tiempo el descuento azul. 3 a 2. La U quiere ir a buscar este clásico frente a Colo Colo. Ya estaba en la cancha el Pollo Neumann. Y atención. Con este servicio. Falla Colo Colo. Y aparece el Pollo Neumann. Sí señor. A 31 minutos del segundo tiempo. O en 31 minutos del segundo tiempo. A 14 del final. La U igualaba un partido increíble. Se producía el milagro. 3 a 3. La U y Colo Colo. Cuando estaba en clara desventaja la U. Pero Colo Colo aprovecharía esta desinteligencia. Y Juan Cana. Ponía el 4 a 3. A 11 minutos del final. Un partido electrizante. Increíble. Faltaba uno. Y Mané Ponce. Ante la pasividad de toda la defensa azul. Ponía el 5 a 3. Que parecía potenciar el partido. El golpe de knockout. Pero la U se iba a levantar de la lona. E iría a buscar un descuento más. Sería del Vitrola. De Jorge Guiso. Tras lanzamiento penal. Cuando ya no quedaba tiempo. Guiso. Ante el penal decretado por Sergio Vázquez. Ponía el 5 a 4. Partidazo Ñuñoa. Enorme encuentro entre la U y Colo Colo. Ganaría finalmente Colo Colo. Por 5 a 4. Primera rueda. Un despecha. Y aquí está atajando el portero Hugo Carballo. Otra vez Carballo. Y ahora la mano de Lucho Rodríguez allí. Y el momento polémico. Cuando Víctor Ojeda. Observan allí. Señala el penal. Tras el cabezazo. Rodríguez. Toma la pelota con la mano. Luego de este cabezazo. Vendría el lanzamiento penal. Y el gol de Colo Colo. Ganaría a 5 minutos del final por 1 a 0. Con la anotación de Leonel Herrera. Tras el cabezazo de Alejandro Isis. Que fue detenido con la mano. Por Lucho Rodríguez. La polémica y lo que señalaban los jugadores de la U. Había habido una infracción antes. Y sobre el final. Lo tuvo. Pero atento estuvo el portero Roberto Rojas. En aquella oportunidad. Rojas, Calindo, Elías Figueroa, Leonel Herrera, Manuel Alvarado, Edwin Ostrosa, Lizardo Garrido, Vasconcelos, Álvarez, Santander y Ormeño. Los jugadores de Colo Colo, la U. Carvallo, Reyes, Pellegrini, Vigorra, Mosquera, Rodríguez, Silva, Limiña, Hoffens y Miguel Ángel Gamboa para un superclásico que terminó con inmensa polémica. Allí veíamos a Pellegrini reclamándole a Víctor Ojeda. Seguimos viendo la imagen. El carabineros tiene que asistir en este momento a Víctor Ojeda por la presión de los jugadores de la U. Un tremendo error de Víctor Ojeda para el juicio de los jugadores de Universidad de Chile que no sanciona la infracción. Y que luego se va a la mano penal de Lucho Rodríguez. Se va Víctor Ojeda en medio de los insultos de la barra de la U y de las discusiones en el campo de juego en el partido más polémico de los clásicos. Quiero Hugo Carvallo de Universidad de Chile. Vino el lanzamiento de esquina desde el sector izquierdo. Lo sirvió Manuel Alvarado y la jugada para la polémica. El cabezazo de Isis y la mano de Luis Rodríguez pensando que previamente el atacante Colocolino había tocado con la mano el balón y no con la cabeza. Ahí vemos la repetición en cámara lenta. Escapa el balón de Luis Rodríguez Carvallo. Entra Isis y realmente no queda del todo claro si fue con la cabeza o con la mano ese contacto provocando toda la situación posterior. Los testimonios gráficos tampoco ponen luz definitiva sobre este asunto. La siguiente fotografía nos va a mostrar cómo el balón ya se va en demanda del arco de Hugo Carvallo. Esta es la versión de los jugadores más directamente relacionados con la acción del técnico azul. Comenzó con mucha vehemencia el pedalete. Se marcó y se va a producir el campo. Justamente el Toro Arangui se va de la cancha. Jaime Barrera con el 3 en la espalda. Ingresa en su lugar. Más ataque, más ofensiva busca Ulises Ramos. También fue muy nervioso el locutor del estadio. No anunciaba bien el cambio. Y en definitiva Barrera por Aranguis. Apellido de defensa. Barrera. Pacías. El foul de Guillermo Páez. Que también puede traer complicaciones porque desde ahí se obtuvo el gol. Recuerden ustedes en la jugada anterior un foul que se fabricó Spadaletti. Y el golazo de Socias. Vamos a ver si se repite toda la acción. Socias ya se ha colocado como para rematar. Está Carlos Zarratia que tiene una zurda tremenda. Ahí va para Socias. Televisión Nacional transmitiendo el gran partido entre la Universidad de Chile y Colo Colo desde el Estadio Nacional. Bonos de la reconstrucción son una gran inversión. Bonos de reconstrucción presentará mañana a las 3 y media para usted el partido... ...con la calera. Combinando la Ulla. Que gran jugada. La Ulla está en el terreno de juego. Falta poco para que entre el puntero de la competencia. Colo Colo a la cancha del Fabio Nacional. Los últimos saludos, los últimos rezos. Parando. Van Castille a la quinta. Vamos a ganar, Camilo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de verdad que no hay hoy día en el Estadio Nacional para este superclásico entre Colopolo y la Universidad de Chile. Absolutamente inundado de humo blanco está el codo del Estadio Nacional. La gente de la Universidad de Chile hizo lo propio cuando salió el cuadro azul y festejó con mucho humo de color azul. Y la bandera gigante que ahora se comienza a desplegar también allá en el sector de la U. La imagen de lo que ocurre en el Codo Norte. Donde no se ve la barra de Colopolo pero detrás de ese humo está absolutamente lleno el Estadio Nacional de este sector. Decían por ahí Rodrigo hay ambiente, yo le agregaría hay estación. Ya que de lo que puede pasar como resultado de este partido entre Colopolo y la Universidad de Chile también depende la suerte del torneo de este año de la temporada 1900. Enrique Marín de quien ya teníamos algún comentario que va a debutar pese a los años que lleva en el referato dirigiendo un clásico entre Colopolo y la Universidad de Chile. Don Mario Maldonado uno de los jueces de línea para este compromiso. El otro va a ser Don Jorge Díaz completando la trilogía referil para este partidazo entre la U y Colopolo. Aprovechamos la salud de Juan Ramón, que nos va a llevar toda la emoción de lo que ocurre en el Nacional. En BTR. ¿Qué tal amigos? Saludo cordial para todos ustedes y señores estamos aquí ubicados en el Estadio Nacional para completar el 50% del Campeonato 96 del Fútbol Profesional Chileno. Con este partido se completa precisamente la mitad del torneo. El próximo fin de semana se iniciará ya la segunda rueda, tenemos un llamado con Romay Ugarte. Sí, le voy a dar la línea, la banca de Chile, Universidad de Chile Colo Colo. Ha perdido el corteo la U, que se dio la partida al equipo de Colo Colo, eligió lado Colo Colo. Lo tradicional, como siempre, lo hizo mientras hizo de local aquí en este Estadio Nacional. Muchos años con los Colo hizo de local aquí en el Estadio Nacional. Y en el primer tiempo la carga norte a sur para, por supuesto, en el segundo tiempo ir en favor de donde está hinchada su barra en el sector norte de este recinto deportivo. No se ve bien, ¿eh? No, yo no veo bien. Todavía no se disipa Eumareda. En el instante, ha comenzado señores, el clásico Universidad de Chile Colo 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 la U. Obvio, Universidad de Chile, recupero ya Colo Colo. A Espina. Marcelo es... Ahora Marcelo Bartito. Echaburri que se refugia en el fondo del Superman. Ahí está. Ergie Benavés Vargas. Equivocaron. Se lo opina. Logra sacar un hombre de Colo Colo a medias nada más. Posibilidad para Colo Colo, peligro para la Uster. Señores, siendo un piso, no le cuento. ¿Qué pasó el equipo de la U? Recién iniciado este partido. Segundo, nada más. A mi presión ahora. A Goldberg. Enrique me pareció el intento. Emerson, ¿eh? Emerson. Enrique, no le mostraron nada. Comienza a manejar el partido Enrique Amarillo. Hay un código secreto entre los árbitros de no mostrar tarjetas en los primeros 15 minutos. O sea, que luego lo pueden hacer prisioneros para lo que resta del encuentro. Pero esta falta, la verdad, que aunque existan activos, merecía lo menos Perjeta Amarillo. El equipo de Colo Colo. El equipo de Colo Colo, estamos en directo. Lobo. Ganó Lobo. A Marcelo Bartichotto. A Marcelo Bartichotto. El centro. El cabezazo y la jugota. Se va desviado a fuera de la cancha. Cerca llegó Fernando Vergara. Punto del cabezazo. A Marcelo Bartichotto. Luego de este centro de Marcelo Pablo Bartichotto. Le veo una descendencia ofensiva a Colo Colo. Cuando tiene la pelota en su poder, se forma un trío de ataque bastante claro, compuesto por Bartichotto, Vergara y Basaya, compadre. Acampados los hombres de Colo Colo. El Leo Rodríguez frente a la pelota también, Víctor Hugo Castañeda. Cualquiera de los dos me gustan, ¿eh? Le dan bien. Arco Norte del Estadio Nacional. El árbitro ahí, complicándose con la barrera. Posibilidad para el equipo de Universidad de Chile. Demuestra Amarillo el capitán, si no se respeta la historia. Se va a pegar Castañeda, me parece, ¿eh? Ahí está, Víctor Hugo Rodríguez. Uno de los dos le va a pegar. Le dio el palo derecho a Ramírez. Le dio Arras de piso. Sacó minutos de este primer tiempo, aquí en el Estadio de Santiago de Chile. El Kuki que lucha, sacó la pelota a Fernández. Pero recuperó Castañeda a Cristian. Atraverso. Ponte, habilitado Ponte. ¡Bueno, bueno para el Kuki! ¡El Kuki! ¡Sí! ¡Se lo perdió la U! ¡Se lo perdió la U! ¡Se lo perdió la U! ¡El Kuki la quiso poner por arriba! ¡Al segundo palo! Y miren cómo se lo perdió. Ahí lo tocó en la salida de Ramírez. Y la pelota que se fue abriendo allá en el segundo palo cuando querían celebrar los azules. Exactamente. ¡16 minutos! ¡Así se lo perdió la U! ¡Miren! ¡Me parlo! ¡Va Golbert! ¡Rodrigo Golbert! ¡Rodrigo Golbert! ¡Rodrigo Golbert! ¡Rodrigo Golbert! Posibilidad para la Universidad de Chile. Un al que se caía. Le quedó al Leo Rodríguez. Le sacaron el balón. Ahí está Víctor Hugo Castañeda. Le pegó Víctor Hugo. Le pegó Víctor Hugo. Le pegó la plancha. Cerca el cubo. Otra vez Universidad de Chile. Y este hombre Víctor Hugo Castañeda con este cerdo. ¡Rodrigo! 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 Sigue Basay. Gran Globo. Le sacó la pelota. Castañeda repone Colocono en lateral. ¡Rodrigo! 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 Basay con la marca de Castañeda. ¡Rodrigo! El centro del hueso. El cabezazo. La pelota. Le quedó a Bartichotto. Le pegó a Bartichotto. Y se perdió apenas, apenas, fuera de la cancha. Se lo perdió por los golos, pero por Dios, dice Marcelo Pablo Bartichotto. ¡Cómo me perdí ese gol! ¡Mire! Hay un gran gesto técnico. Golpe al balón de Marcelo Pablo Bartichotto. Espera que la pelota bache. Tiene la vista fija en ella. Un 10-3 en un sur. Ahí está para el 10, ¿no? El Leo Rodríguez. Va Leo. Va Leo. Le pegó el Leo. Y la pelota que se va apenas por sobre el travesaño. Al lanzamiento de Sina Mercedes. Siendo lanzamiento de Sina. Fue el equipo de Universidad de Chile. Mario Sala. Marcelo Espina tiene espacio. Marcelo Espina le pegó. Marcelo Espina le pegó. La pelota que tomó altura se va a pura de la junta. Saqué de fondo. Granados azules de la Universidad de Chile. Trabajo interesante. Colo Colo. Se viene la carga. Le construyó infracción. El Kuti Silvani. Va Colo Colo. El disparo de Sala. Y la pelota que se va apenas desviada fuera de la cancha. En los 12 minutos. Ese disparo de Sala. Ya se sorprende ahí al corteiro Vargas. El equipo azul de la Universidad de Chile. Colo Colo ya llamaron a José Luis Sierra. El Coto Sierra va a ingresar entonces. Valdeo Rodríguez para la U. El Coto Sierra va a ingresar entonces. Al Buitre. Posible y Sánchez. Les vienen a la marca. Otra vez Sánchez. Bueno lo de Sánchez para Ponte. Bueno lo de Ponte hacia atrás. Posibilidad para la U. Gol. ¡Gol! ¡Rodrigo Golber! ¡Rodrigo Golber! ¡Para Universidad de Chile! ¡Pierna derecha! ¡El Rodrigo que se arroja y la pelota que está allá! En el fondo de la red. Y celebrando. Enredadamente, complicadamente. ¡Rodrigo! ¡El Polaco Golber! ¡Rodrigo Golber! ¡No! ¡Ese soy yo! Y se dio vuelta la camiseta para mostrar su apellido. ¡Malescrito y todo! ...del Polaco! ¡Rodrigo Golber! ¡El primero del partido exactamente! ¡En el minuto 21 del segundo tiempo! ¡Gana la U por 1 a 0! Si usted me hace ponerle nota La importancia del cambio en la ciudad de Chile De 1 a 10, yo le digo 1 a 10 Entró Jesús Luis Sánchez Ganó una pelota Miguel Ponce que ha desbordado toda la noche David Enríquez, otra vez para Colo Colo Barcelona Bala Ahí Toto Sierra Sierra Tapia Para Sierra Posibilidad para Colo A Tapia La pelota al área ¿Quién está? Espina Le va a pegar Espina Le pongo a Espina Y se lo perdió El superman Vargas estaba caído Estaba en el piso Se lo perdió Espina Se lo pierde Espina Pero en la medida que aparece Marcelo Espina La verdad que Colo Colo llega Porque es un hombre más interior Es un hombre que está En este momento asumiendo la responsabilidad que tiene Espina lo hizo Pero la universidad de Chile Colo Morri Lucha Morri Le cometeron Interacción Y lanzamiento libre ¡A la 1! Lo hace lento ahora Universidad de Chile Antorce hasta Zunes Morri que cayó Lanzamiento libre Que favorece A la 1 Ya te ganó Árbitro Ahí está Goldberg Le pegó ¡Golberg! En la media multimarcelo Ramírez Que sacó la pelota Al lanzamiento de esquina Indica el guardalínea El quinto para la U en este partido El leo Rodríguez Recibió De nuevo dice ¡Se terminó señores! ¡El supercláctico del fútbol! Universidad de Chile Al campo de juego Su capitán Luis Cristian Castañeda Ponce Ibañez Traverso Y Colo Colo Marcelo Ramírez Hugo Rubio Camiseta Marcelo Sí Afortunadamente Duraron bien Que era lo más importante Así que Si no Si no No se lo ponen más Yo no sé que lo hemos hecho Si lo estamos perdiendo Yo no creo que haya brujo Garay Pero que los hay Los hay El ingreso espectacular En el estadio Monumental De Cancha En magníficas condiciones ¿No? Pablo Sí Óptimo Es mucho aliciente Para un Árbitro Dirigir así La primera medida Que tomó Eduardo Gamboa Fue bajar a la siguiente Que estaba en la reja Eso corresponde a Muy correctamente Actuó ahí Eduardo Gamboa Y demoró Ocho, casi diez minutos En iniciar el partido Lo que habla muy bien De Eduardo Gamboa En hacer respetar Absolutamente el reglamento Los capitales Miguel Ramírez Luis Burri Eduardo Gamboa Inicia el partido Primeros minutos Parejos Con dominio alternado En esta Así es Por momentos Colo Colo Tenía Control del inmediato campo De repente Universidad de Chile Y la Quizás Gran posibilidad Para la U Miguel Ponce Fue con ese remate cruzado Ahí El remate De Ponce ¿Por qué mueve la cabeza Marcelo? Juan Pablo Me consulta Si la toqué Más que nada Fui por Por mayor seguridad Sí Porque realmente Esas pelotas Gran habilitación Juan Pablo Bien habilitado Absolutamente Fue una habilitación Correcta Incluso Vea usted Cuando parte El jugador Cuando parte El balón El jugador Va picando Y va picando De atrás De la línea De la Chile Marcelo Espina El poste Y la pelota Curiosamente Va donde está Vargas Marcelo Ramírez En pantalla ¿Habían practicado Cómo romper El fuera de juego La U La verdad que el partido Se trabajó mucho Durante toda la semana Hasta el día de ayer Estuvimos trabajando Aspectos De cómo se maneja La U Y creo que eso Se vio reflejado En la mayor cantidad De jugadas Que trabajamos La semana Y que las pudimos Llevar al partido Mismo Desbordó Fernando Vergara Y era un remate Luis La repetición Es difícil Cuando va a primer palo Porque uno la espera Al segundo Finalmente Sí Sí Infracción Y tarjeta amarilla ¿Correcta? La primera tarjeta amarilla Del partido En este caso Fue correctamente Colocada Porque era muy Muy a destiempo El jugador de Colo-Colo Y realmente Valencia ahí Decide la primera Caricia del partido Pedro Reyes fue Marcelo En general ¿Fue un partido Tan duro Como es habitual Entre la U Y Colo-Colo? Sí Son partidos especiales Donde La máxima concentración Y la entrega Es fundamental Para conseguir Objetivos Atención Néstor La pelota Lleva en el árbitro El árbitro es cancha Por lo tanto Hay que seguir Y esta es la consecuencia Pega Rubio Exacto Sector derecho El centro Y Espina Que llega Con borde interno Del pie derecho No duda un minuto Anticipa A Castañeda Y determina La apertura Del marzo En el momento En que la pelota Da en el árbitro Entonces Fue absolutamente Accidental Seguirse Porque el árbitro Es cancha ¿No es así? Juan Pablo Evidentemente que sí Es cancha Y muy bien aplicado Todo lo que ocurre Con posterioridad A esta situación Recordamos que estamos Con Juan Pablo Torres Y Marcelo Ramírez Avisando al clásico A mí me da la impresión De que la jugó Rubio A Vergara La aprovechó La capitalizó Espina ¿Alguna Acotación A la celebración De Marcelo Espina? Bueno ¿O es instintiva? No, yo diría ahí Alberto Que Si seguimos Estrictamente Al reglamento Ese jugador Debió haber sido Amonestado Si nos seguimos Estrictamente Al reglamento Porque Da como La sensación De provocar A la De la Universidad De Chile Y no leo usted Que hay Instrucciones precisas Para ese tipo De actitudes Pero Bueno, sí Debería saber Pero en ese momento No sé si piensa Que si está Le grita a la hinchada El gol Yo creo que Esa fue lo que estimó Eduardo Gamboa Y acá ahora Marilla De Pato Marrón Es bien mostrada Bien mostrada Muy bien mostrada Y comienza a crecer Colo-Colo Marcelo Yo creo que En líneas generales Yo creo que Cada jugador Que entró a la cancha Jugó muy bien Eso fue importante Con el máximo De motivación De entrega Y tratando de llevar A la información anteriormente Todo lo que se trabajó En la semana Creo que eso fue fundamental Para ganar el partido Ojo con este paso Aquí se sanciona Un fuera de juego Que a mi juicio Está mal aplicado Por cuanto Estaba muy bien Marcelo Vega Y sale De la línea De la Universidad de Chile Remate Luis Murray Buena atajada Difícil la pelota Marcelo Sí Sí Difícil Porque aparte Si la controlaba Si la atrapaba Me iba con ella Hacia el arco No me quedó Otro recusa Que tirarle al corner Aquí en los momentos Que atacó más De Chile Buscándole empate Esteban Valencia Que levantó Luchando por la izquierda El pelotazo Buena anticipación Está Arriesgado Sí Con muchas ganas De llegar primero a la pelota Que Marcelo Marcelo sabe muy bien Que es rápido Y que se le quita muy bien Así que Afortunadamente puede llegar a tiempo Juan Pablo Está jugada Sí Yo creo que aquí Vergara Hace faul Hace faul Primero a través Y Traverso Después llega Y ahí Comete una falta Que también le lleva Un poquitito Por quizás La espectacularidad Que pone Fernando Vergara Pero bien Mostrada la tarjeta amarilla Ha jugado a Traverso En la Universidad de Chile Termina el primer tío El Colo-Colo En ventaja De uno ¿Qué le parece la asistencia Del público? ¿Es la que esperaba Colo-Colo? ¿Es más? Es menos de la que esperábamos Indudablemente Esperábamos un lleno Pero esto seguramente Se ha dado por la serie De comentarios Que se hicieron Antes del partido En función de que Había poca seguridad Y otro tipo de cosas Eso afecta Y Bueno ¿Qué le ha Ahí están Las opiniones De importante Personalidad Mi atención con esto De Miguel Ramírez ¿Qué pide Marcelo? Que no cobre Que no cobre Exactamente Pero hay una infracción Juan Pablo Muy fuerte La falta de Miguel Ramírez Y la verdad Es que tenía Color rosada Bueno Aquí Una de las Es la atajada Que está postulando Mejor atajada A la fe Fue al Padre ¿No? Sí Lo que molesta De De la Barrera Que lo Le jugó de la U Con el dos hombres Tapando la pelota Entonces No se ve cuando sale Exacto Uno la ve muy cerca Porque yo sé que Dificulta más La reacción ¿Y acá la revancha? Aquí va Víctor Duva La revancha De Miguel Ramírez Sobre Miguel Ramírez Y una fea falta Que también tuvo Sanción disciplinaria Y hubo Tarjeta amarilla Bien mostrado Muy bien mostrado Atención ¿Qué le pasó Sergio Hernández Vargas Néstor? Golazo ¿Qué es lo que pasa? Desde ese punto Marcelo nos puede dar Su opinión Mejor todavía Que nosotros El enganche De Marcelo Espina Y espera El tiro al segundo palo Y lo sorprende Con una Un disparo Violento Hizo todo Inclusive Con el cuerpo Con el cuerpo Como que iba Al segundo palo Y decir Marcelo No sé Marcelo Si piensas igual Si La colocó muy bien Yo creo que Marcelo Un golazo El que hizo Y de repente Es muy difícil Y puede llegar a esas pelotas ¿Usted tampoco Ha llegado ahí Marcelo? Con las ganas Que tenía de ganar El clásico Yo creo que sí Se pasa de largo La celebración Porque Ahí ya sentían Que Era un golpe Importante Que dábamos Lecho Ponernos 2 a 0 En el marcador Pero la 1 Aquí hay una situación Tito Si observa Se le reclama penal Y de aquí Viene una consecuencia Trágica Para la Universidad De Chile ¿Y le pareció No, no Pudimos apreciar bien Si fue penal O no No, no me pareció penal Por tanto Considero que hubo Un choque Más que Más que La intención De arribar al jugador Aquí viene La habilitación La habilitación De Marcelo A Fernando Vergara En una posición Que de repente Dudosa Eso sí No hay reclamos O no hubo reclamos La verdad La verdad Que no tenemos Ninguna cámara Que nos muestre Muy alta Para ver exactamente Tener un ángulo Más abierto Un ángulo Más abierto Con Juan Pablo Estuvimos analizándola Y creemos Él estuvo en la cancha Inclusive Que estaba bien habilitado Sí No me cabe la menor duda Que Fernando De una posición Correcta Le gana al jugador De Universidad de Chile Y logra Hacer Hermoso gol Que bien Teniquitó Marcelo Golazo Fue un golazo Porque Se saca A Vargas Y luego Con muy poco ángulo Con un jugador Cerrándole Ya el poco ángulo Que le queda Igual la pueden ver Juan Pablo Si lo tocaba a Vargas Era expulsión Si Le cometí inflexión Claro que sí Yo lo comentaba Con Marcelo Fuera de cámara Que afortunadamente Él llegó Un poquitito antes Ya correspondió Una expulsión quizás Y otra amarilla Me parece A Marcelo Salas Muchas amarillas En este partido A once tarjetas amarillas Siete Universidad de Chile Cuatro Coló-Coló Es difícil Marcelo Sí Era difícil Porque iba fuerte Y abajo Yo iba a decir Cuando me interrumpieron Con una acción Mucho más importante Que lo que decía Que no bajó los brazos Y acá La tarjeta es para Freddy Ferragut Ahí está Vemos como Golpea Con la mano A Marcelo Salas Y después lo toma Miguel Ramírez Pero eso es lo de Lo de Ferragut Eso se puede considerar Agresión o no Claro que sí Esa agresión Lo que pasa es que yo creo Que Eduardo Gamboa No lo apreció Lo le mostró la tarjeta a él Porque da la impresión Que podía hacer a A Ferragut Sí Que podía hacer a Francisco Roja Esta Esta es la especialidad De la casa La especialidad De la casa Esto lo digo Porque Hugo Rubio Tiene una Ligera Y ahora está Atajada Con mortal Eso es Las ganas De jugar al arco Un encuentro fantástico Y otra salvada Cuando Tiene un gol Sí Venía Este formación Entrando atrás Libre Esto es para Corrogar Aquello que Dijo Que la Universidad De Chile A pesar de la derrota Luchó con su Fútbol habitual Hasta el final No Nunca Vas por el brazo Yo se lo sabía Por eso que Íbamos los 90 minutos Pero con los Bienes Sobrechados Y este Gran pase Espino Bototo Y es Casi Casi Le convierte Un gol En el pase La defiende La perra Es ingresado Y el lamento De Mauricio Y es Sabes la U Se reclama penal Acá Juan Pablo Pero no lo No lo haya Porque Parece que Los dos Consejían Un poco Ahora El jugador Azul También trata De tomar El número 6 De la camiseta Eso es Practicado ¿No Marcelo? Si Son jugadas Que trabajaban Durante la semana Y como decía Anteriormente Personalmente Se llevaban a cabo Y Se juntaron Prácticamente Todo Otra gran jugada De Marcelo Espino Tal vez la mejor Acuación De su Del otro Marcelo Ramírez Aquí se lo perdió Y ¿Le pareció Gran partido Espino? Gran partido Yo creo En Lo que yo lo he visto Creo que es el mejor partido Que ha hecho en Colo Colo Porque Estuvo prácticamente En todas las situaciones De gol Además Que era un partido Donde Elegir un jugador de Colo Colo Que fuera el mejor Era muy difícil Que todo hicieron Le damos la 3 a 0 En un músico A Universidad de Chile Conforme con el desempeño Del equipo Y el suyo En lo personal Si Muy conforme Creo que Trabajo De varias semanas Logramos un 100% Para demostrarlo Ahora Con otro Partido con el pie izquierdo Al perderse un gol O entre comillas Es decir Perderse Porque pegó en el palo Pero después El fútbol Incluso en el propio partido Dos goles Y un pase gol Si Gracias a Dios Después pude Reivindicarme Pero creo que Definí bien Sergio Vargas Me tapó todo el segundo palo No había posibilidad De tirársela por arriba Y bueno En el único huequito Que vi Traté de definir Y la pelota Cuando iba con trayecto Hacia el arco Veía que entraba Lamentablemente Pegó en el palo Y salió Pero bueno En el fútbol Y la posibilidad De revancha Que uno tiene A cada instante Dentro de la cancha Y gracias a Dios Después pude Comer